Una acción encubierta de la Fiscalía y policías extranjeros logró salvar a 29 menores de edad que estarían siendo inducidos a la prostitución por una banda de la que haría parte una reina de Cartagena. Cinco presuntos proxenetas fueron capturados luego de presidir una fiesta en la que según la Fiscalía, 29 menores de edad eran inducidos a la prostitución en zona insular de Islas del Rosario. La captura se produjo mediante un operativo organizado entre la Fiscalía General de la Nación en cooperación con extranjeros que colaboraron como agentes encubiertos. Entre los presuntos proxenetas estaría implicada Kelly Suárez quien fue candidata al Reinado Nacional y la Independencia de Cartagena en 2013. Los 29 menores quedaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mientras que a esta hora y a puerta cerrada se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en contra de los cinco capturados en los juzgados de Cartagena a quienes se les imputará el delito de proxenitismo e inducción a la prostitución.